Bien amigos, vamos a agradecer al amigo Manuel Estrella por la edición especial de Revista Estrella sobre la cementera de última generación. Ahí hay detalles interesantísimos de una de las industrias más bien montadas y aunque parezca mentira, una de las industrias más bellas que hay aquí. Yo quiero felicitar a Manuel y a su equipo que han construido una empresa que tradicionalmente se señala como contaminante y de hecho lo es. ¿Cómo se logran construir empresas de esta calidad? Gracias a Manuel, gracias a su equipo y quisiéramos también decir en beneficio de su dueño que generalmente cuando un medio piropea a un empresario tiene una razón de ser, o es a un anunciante o hay algún interés. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser amigo de Manuel Estrella porque Manuel Estrella es un orgullo, él y su familia, su mujer y sus hijos y su equipo. Es un ejemplo de empresario y un orgullo de este país. De manera que a Manuel gracias y que siga por ese rumbo. En el día de ayer, Félix de Sena y yo estuvimos en el club de Villa Francisca. Ellos nos entregaron un pequeño reconocimiento en un acto sin mucha ostentación que hizo la directiva de acuerdo a sus posibilidades a un grupo de personas que en alguna forma representan algo para ese club. A nosotros nos tocó una plaquita debido al apoyo que le dimos al campeonato del 2001, que ellos ganaron el torneo de basquetbol. Sin embargo, viendo el desenvolvimiento del acto y las personas que sobreviven de nuestra generación, nos sentimos muy bien y pensamos, señores, la política dominicana, desde la llegada de la oposición al país, lo que han hecho es recibir a los que han buscado política, pero ellos nunca han buscado a nadie. Ningún partido político de los tradicionales ha visitado a un dominicano para que participara en el menú político de cada organización. El que viene lo reciben. Y cuando vimos a esos señores ya de más de 60 años y de más de 70, tantas personas que pudieron aportar algo en los barrios, en los clubes, porque decíamos ahí que no es una demarcación geográfica un barrio. El barrio es un sentimiento, un sentimiento que es lo que hace a todos pertenecer a ese barrio. Y la pena que sentimos es que la clase política dominicana nunca fue a ofrecerle a los hombres que valía la pena, que conocían la idiosincrasia del dominicano, conocían el barrio, conocían cómo piensan, pues realmente no se ocuparon de ello. Y lo que hicieron fue recibir en sus organizaciones políticas a todos aquellos que fueron, ah, mira, yo quiero trabajar porque yo quiero conseguir lo mío. Y por eso es que hay tantos problemas en la clase política dominicana. Apareció una información que tiene que ver con el sacerdote este que cometió muchísimas barbaridades en el Cibao y luego se fue para Polonia. Nosotros queremos decirle algo. Indudablemente la iglesia católica ha pagado indemnizaciones porque la iglesia católica ha querido evitar el escándalo. Pero la razón por la que ellos han pagado es porque no quieren escándalo. Y en el caso de este sacerdote, es bueno aclarar que cuando un sacerdote se ordena como tal, no se le entrega un pasaporte del Vaticano. Mucha gente piensa que cuando un sacerdote se ordena, hay que diferenciar qué tipo de sacerdote. Hay sacerdotes que hacen tres votos y hay algunos que hacen dos votos. Pero ese voto es espiritual. A menos que sea una orden que tenga incorporación, una orden que tenga incorporación, por ejemplo, las mercedarias que heredaron el hospital San Antonio de San Pedro de Macorri, tuvieron que incorporarse para convertirse en un ente social y en un ente económico. Pero hay muchas organizaciones religiosas que no están incorporadas. Por tanto, cuando es una orden, como son las monjas o algún tipo de sacerdotes, como los franciscanos o los jesuitas, ellos hacen tres votos. El de obediencia, están obligados a obedecer sus superiores. El de castidad, deben mantenerse sin relaciones sexuales con el sexo opuesto ni con el propio sexo. Y pobreza. Pero todo el mundo sabe que la mayoría de esos sacerdotes fallan en una de esas tres cosas. Pero hay un detalle. La iglesia no lo puede someter a la justicia, porque ese es un voto de tipo principista, espiritual. Es decir, ellos no pueden decirle a un sacerdote, mira, tú tienes cuarto y tú tienes que amonestarlo en privado. Decirle, mira, o tú te quedas o tú te vas. Por eso es que se ve que lo tapan, que son apoyadores, porque no tienen fuerza para hacerlo. Hay dos o tres sacerdotes que están en la cárcel. ¿Por qué? Porque son dominicanos. Entonces, la pobreza es que ellos no pueden tener bienes. Hay otros que sí, que si su familia le deja una herencia, pueden tener casa, pueden tener carro, pueden tener dinero en el banco. No se lo prohíben, porque no hicieron voto de pobreza. Los que hicieron voto de obediencia tienen que obedecer al obispo o al superior. Y la castidad la tienen que obedecer, monjas y curas. En principio, pero si falsan, no pueden castigarlo. Ese señor, el Vaticano, puede decirle, camine para la República Dominicana. ¿Ustedes creen que ese hombre va a coger para acá? Ni que se lo mande el Papa. No va a venir. No, no, yo me quedo en mi país, yo soy polaco y yo me quedo aquí. Aquí no hay tradición. Porque él sabe lo que le está esperando aquí. No hay posibilidades de que la iglesia pueda obligar a alguien a eso. En otro orden, tenemos un video que queremos pedirles a Kelvin que nos ponga. El video tiene que ver con un proceso que hay aquí de que están revisando la forma en que comprando acciones minoritarias se pudieron hacer de la mayoría de un canal. Esa es una situación legal y una situación que no creo que José Miguel Bonetti, hijo, haya defendido con argumentos sólidos el tema. Inclusive, si ustedes ven el video, ven cómo él se mete en un problema. Por primera vez le vemos la cara al fantasma. El fantasma se llama Ángel González. Un señor que poco a poco logró comprar toda la programación buena. Todo lo que se produce bueno en español lo producen dos empresas. Televisa y Álgen González. Uno lo tiene Gómez Díaz y otro lo tiene Ángel González. Donde quiera que haya un programa bueno, él lo compra. Pero además, tiene tanto dinero que ya ha podido comprar canales. Y se dice, se dice, que no solamente adquirió el 7, sino que también anda detrás del 13. Cosa que necesitan los productores para colocar sus programaciones. Porque de otra forma no es rentable. Entonces, ese señor aparece y José Miguel, hijo, cometió el error de decir, ¿por qué no revisan todas las operaciones de las emisoras? Es verdad, ¿por qué no las revisan? Pero mencionó el listín y yo le quiero decir una cosa. Ángel González, de quien es socio hace años, es de Pepín Corripio. Uno de los dos grandes dueños del listín. Socio además de Bonetti en Teleantillas. Porque Bonetti es uno de los primeros socios de Hornes. Entonces, ese muchacho que él díscolo a veces, él pierde a veces la noción. Se le fueron los frenos ayer. Entonces, queríamos decir que apareció Ángel González, que están defendiendo la posición de cómo comprando con un 7%, se puede uno adeñar de un 51% y que queremos aclarar que Juan Ramón Gómez Díaz, Juan Ramón Gómez Díaz, no es el que estaba detrás de Ángel González, ni está detrás del 13. Juan Ramón Gómez Díaz no está detrás de esas dos cosas. Y como es natural, difunde la información por una razón muy sencilla. Es competencia, es competencia de Televisa. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si se le mete aquí esa programación, se le cae el canal. Que de por sí mantener un canal es muy difícil, señores. Sobre todo que todos los canales y las emisoras están en pocas manos y parece que van a estar en menos manos. Y ese Indotel que está ahí, nunca se ha preocupado, lo único que se ha preocupado es por cobrar impuestos a la telefónica. Eso es lo único que ellos tienen y por ver si el consejo es de la telefónica. Pero si queremos revisar, que se revise algo, ¿por qué no se revisan cientos, no docenas, no, cientos de emisoras locales que ha dado Indotel a los peledeístas? Muchísimas, todavía hoy en Dajabón, dieron una licencia para una emisora local. Entonces, yo creo que sí, aquí hay que revisar muchas cosas. Pero José Miguelito se equivocó. Vamos a ver la información. La comisión, pero la posición de nosotros es que nosotros seguimos los procedimientos y vinimos aquí a apoyar en lo que sea necesario. Y estamos de acuerdo con que el Senado no solo revise esta, que si quieren revisar todas las demás transacciones que se han hecho, como la de Aster, Listing Diario y demás, que lo hagan. En el caso de nosotros, el libro de nosotros es un libro abierto. El empresario mexicano Ángel González ha realizado visitas también al presidente Danilo Medina en busca de que un trato especial en torno a la compra de las acciones de la planta televisora, que también forma parte de los activos de Baninter y que está intervenido por el Banco Central. De acuerdo a organizaciones de la sociedad, la antena latina está valorada en unos 40 millones de dólares, pero la operación de venta al mexicano apenas alcanzó los 6 millones de dólares. Ahí está, que revisen Aster y que revisen el Listing. Se llevó a Gómez Díaz y se llevó a Pepín, de paro. Ahí está el fantasma, le vimos la cara, mírelo ahí. Ese es un verdadero magnate de los medios de comunicación. Bueno, en el día de ayer, el empresario Bolívar Bello Veloz demandó a Miguel Vargas. Yo no defiendo a Miguel Vargas porque esos son problemas de tipo inmobiliario, como le dicen a él, que él es un empresario inmobiliario. Yo le quiero decir algo a Miguel Vargas y al país. La persona que Bolívar Bello demanda se debe sentir muy orgullosa. Oigan bien, aquel que Bolívar Bello Veloz demanda se debe sentir muy orgulloso. Por otra parte, Cuba y Corea. Señores, hay otro que se fue de boca. ¿Por qué Cuba se metió en ese lío de mandar material bélico para Corea desde América? Y apareció una chatarra. ¿Ustedes saben lo que era la chatarra? Un avión desarmado para armarlo allá. Esa es una locura de los cubanos. Meterse en ese lío sin necesidad, porque queremos decir una cosa, a los rusos y a los chinos que tienen mejores relaciones con Corea que Estados Unidos, le era más fácil meterle ayuda a Corea por arriba, por el norte, sin tener ningún problema. Ahí se metieron de algo le están dando y se metieron en un tremendo lío. ¿Por qué? Porque los amigos de mis enemigos son mis enemigos. Ya se buscó Cuba otro problema. Sumado al de Chávez, ya son dos. Amigos, en el día de ayer, no, anteayer, apareció en la prensa el lanzamiento de Temístocle Monta. Temístocle Monta es uno de los teóricos más sólidos que tiene el PLD, pero siempre ha endosado sus conocimientos, primero a Bosch, luego a Lionel y luego a Danilo, un hombre de partido, pero yo no sé qué mecanismo se le zafó a Temístocle Monta. Y de dónde sale que él de buenas a primeras entiende, que aunque tenga derecho, porque no hay nadie que tenga más derecho que él a ser presidente de la República y aspirar por eso, o sea, de dónde él se saca eso. Señores, todas las reformas que han criticado en este país la propició Temístocle Monta. Yo le voy a augurar que no le va a ir bien, porque si hay una persona que no es popular, es Temístocle Monta. Pero él decidió ser presidente. Ojalá eso no sea un globo de ensayo. Estamos seguros de que nadie lo mandó, porque él es de los que mandan. A él nadie lo manda. Así es que eso, sumado a esto que vamos a decir, que tiene que ver mucho con la consecución del poder de parte del PLD. Hay una persona que escribió en Vanguardia hace muchos años un trabajo, y hay un segmento que yo se lo quiero leer. Dice, Juan Bosch explicaba las aspiraciones desproporcionadas al Comité Central del PLD a partir de lo que habían sido los resultados de las elecciones de 1990. En la organización había obtenido 12 senadores, 44 diputados y 34 sindicaturas, y un alto número de regidurías. Decía que la pequeña burguesía del partido veía que eso significaba un buen número de empleo para ellos, y supusieron también que los mejores de tales empleos beneficiaban a los que ocupaban posiciones altas en la organización del PLD. En la actualidad no hay crisis en el PLD, eso lo dijo Bosch, ni la habrá, porque entre los dirigentes de hoy, cuando lo dijo, no aparecería uno que encabece una división más, cuando se sabe que no tuvieron éxito en la división, en el intento de división de 1990. El articulista entonces termina diciendo esto. No obstante, hay una parte de aquella situación narrada por Bosch que guarda similitud con la actual, que los aspirantes al Comité Central han aumentado de manera desproporcionada. Todos los miembros del PLD, sin importar su jerarquía, pueden aspirar legítimamente al Comité Central. Lo que tenemos que saber es que los aspirantes serán miles y que los que lograrán la posición serán solo 300. En ese momento eran 300. Los que no lleguemos a esa dirección, por esfuerzo que hagamos, no debemos caer en la frustración que arropó a algunos PLDistas en 1991. Un partido que pensaba así, en aquella época, del 90 hasta el 96. Uno dice, ¿y cómo llegó al poder? Ustedes tienen que tener en cuenta un dato muy sencillo. Del 90 al 2013. Oigan bien, del 90 al 2013. Son 23 años. El que nació, ha votado tres veces ya, el que nació en esa fecha. Y cuando llegó Leónel en el 96, tiene, ¿cuánto? 10 y 13 años. 13, no, más. 96 al 2006 son 10, 2006 al 2013 son 7. 17 años, va a votar el año que viene. Señores, ¿qué hace posible que el PLD, cómo el PLD logró juntar esos dos viejos en el Centro Olímpico? Es un misterio para mucha gente. Juan Bosch estaba tostado ya. ¿Quién convenció a Juan Bosch de que levantara la mano junto con Balaguer? ¿Quién llevó al PLD y a Leónel Fernández al poder? Porque, muy bien, Leónel lo entendió y funcionó muy bien, pero ¿quién lo llevó al poder? El rechazo a Peña Gómez. ¿Eh? El rechazo a Peña Gómez. El rechazo a Peña Gómez, pero pasó una cosa. El rechazo a Peña Gómez. Y un detalle, un medio de comunicación, un medio de comunicación, el más visto de aquí, tuvo un elemento, ustedes dicen, ¿por qué Hipólito perdió? Tú le dices un PRDita, porque Miguel Vargas, qué sé yo qué, qué sé yo, Juan. Eso no es verdad, eso no es verdad, pero dice por qué. Señores, ¿ustedes saben quién decidió pelear con un medio de comunicación con el que más veía la gente que votaba? Pero yo le voy a decir una cosa, las revistas lo ven los empresarios, las revistas lo ven los empresarios, pero el público que vota, ven el show del mediodía y el canal 5 y ven el combo y ven la cosa y eso, con eso fue que peleó a Tuey de Camps con Gómez Díaz en medio de una campaña. Entonces yo les quiero decir, miren, las personas que hicieron posible que el PLD se aliara al PRD en la segunda vuelta que llegó el PLD al poder por primera vez cuando todo el mundo, hasta Peña Gómez, dijo, ese es un bicochito que yo me como, eso es lo mejor que pudo haber buscado el PLD, muchacho valiosísimo. pues miren, esa operación la hizo Miguel Coco Guerrero, Danilo Medina, Guaró a Liranzo, que le sabe a diablo al PLD cuando se lo dicen, Guaró a Liranzo, le pichó el juego a Balaguer, y en principio, en principio, Euclides Gutiérrez se opuso, se opuso porque estaba herido, porque no fue el candidato, luego ingresó y trató de influenciar en Bosch para lograr que levantara la mano. El otro no PLDista fue el que cogió sus dos medios, dice, pero si gana Peña, a tu ahí me va a quitar el canal, se metió hasta aquí con el PLD y le puso el medio a su disposición. Señores, Juan Ramón Gomedía, Danilo Medina, Guaró a Liranzo y Miguel Coco fueron los que hicieron posible ese evento importantísimo en la historia dominicana, la llegada al poder del PLD. Lo otro es teoría, lo otro es teoría, porque Pavos fue un trago muy amargo tener que ir a levantarle la mano al hombre que supuestamente en el 90 lo había engañado. Entonces, hay que ir haciendo historia porque los muchachos de ahora, ah, que Leonel es un Mayimbe, es un Mayimbe porque lo pusieron y entendió el proceso. De agradecimiento no hablemos porque se han portado mal con alguna de esa gente. Se han portado mal con alguna de esa gente. No es que paguen el favor, pero que no le hagan daño. Con este canal, con este canal, lo pusieron a penar, a penar casi 14 años y lo hicieron a propósito. a propósito de a propósito, a propósito de a propósito, queremos decir que hay una situación que yo creo que el gobierno debe reflexionar. Hay una parte que el gobierno no puede intervenir. Mire, el gobierno no puede intervenir con un afecto que le tenga una persona a otra, con una amistad, con un humo que se dé a alguien, con un beso que le dé a su pareja. El gobierno no puede decretar que los maridos quieran a la mujer y las mujeres quieran a su marido. Eso es un problema que está dentro de la familia. Pero hay muchas cosas que tampoco el gobierno puede hacer y es obligar a los empresarios que son más ricos que el gobierno obligarlos a actuar bien. Aquí ahora mismo está pasando una cosa, señores. La brecha entre ricos y pobres se está aumentando. La gente está cansada de política. Los ricos todos los días quieren más cuartos y no se conforman con lo que tienen. más y más y más y se quejan más. Ahora están preocupados por Haití. Están preocupados por Haití. Quieren medidas más duras porque le están dando en el bolsillo. El gobierno puede hacer una cosa. El gobierno puede cerrar. Ustedes no nos quieren. Vamos a cerrar la frontera y vamos a hacer la frontera como se hace en todas partes del mundo. Ustedes no nos quieren. Ok, vamos a legalizar a todos los ciudadanos haitianos que vivan en República Dominicana que presenten su documentación y presenten prueba de que ellos viven aquí hace tiempo y se le dan al que traiga un acta de nacimiento o un documento de identidad y que lo soliciten no es agarrón y no es agarrón y echaron acá tú toma los papeles y retratas de ahí. No, no. El que venga y solicite que lo hagan ahora que cierren la frontera y vamos a ordenar el país ese secretario de la Fuerza Armada tiene una condición que no tienen los otros ministros y es que fue director de migración el actual ministro de las Fuerzas Armadas fue director de migración y conoce ese problema bien y fue director del DNI dos veces la capacidad y la experiencia que tiene el actual ministro no la tiene ningún otro dominicano en esas circunstancias ¿por qué no lo aprovechan? ¿por qué no lo aprovechan? que ellos él tiene capacidad para que lo encarga de ese problema y tiene inteligencia también para resolverlo de manera que queremos decir miren estamos cansados de que los problemas del país no se manejen la gente se está cayendo a pedazos uno no sabe cuándo va a llegar el gobierno a cobrar impuestos estamos cansados de problemas cansados de inseguridad el gobierno todo es impuesto 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 y no nos devuelven esos impuestos el PLD luce hay un sector del PLD que luce que está cansado del poder está hastiado ya de tanto poder ese problema de la chismosa ese nombre le puede quedar bien a un funcionario a los funcionarios este es un gobierno este es un país de chisme todo el día chismeando y nadie quiere trabajar trabajar hay un pequeño grupo de personas que está el trabajo es lo que nos soluciona el problema y la brecha entre pobres y ricos cada día es mayor la gente se está hastiando y se está cansando yo no sé lo que estamos elaborando pero estamos construyendo algo que no nos conviene ya uno está cansado de que que va a pasar en el PRD y a mí que me importa lo que va a pasar en el PRD es un problema del PRD y quien va a ser el candidato del PRD temito Clementa tampoco me importa nosotros queremos que solucionen problemas que dejen ese gobierno trabajar y el sector privado que se ponga a trabajar a ver que nosotros vamos a hacer porque se nos está achicando el campo operativo estamos cansados y cuando el hastío llega se debarata todo estamos hartos yo creo que ese es un sentimiento que a los políticos no les gusta pero también estamos hartos de los políticos estamos hartos de los políticos aparece Carlos Morales y aparece nosotros queremos ser presidente que partido reformista del carajo va para ninguna parte temito Clementa no va para ningún lado más política y más política y más estamos cansados de tanta política y la gente se está cayendo a pedazos los tribunales están llenos de demanda las páginas de los periódicos más económicos están llenos de subastas y de subastas y subastas la gente cobrando su dinero con gente que ellos saben que no le pueden pagar pero todos estos comentarios no van a servir para nada porque el PLD solamente está ocupado de que quien va para el comité político quien va para el comité central quien va para la secretaría cuando son los cambios cuando van a poner el nuevo tal para que me den eso es lo que le interesa a ellos vamos pues a recordarle algunas cosas que son buenas para que ustedes puedan seguir oyendo las revistas cada mañana cuando usted viaje al Cibao transite por la autopista Duarte parece embonado en Plaza Jacaranda le decíamos ayer que si lleva niños y tiene desconfianza en la calidad del alimento parece ahí que ahí la comida es sana es económica es variada y con mucha higiene puede tener la seguridad de que los dueños comen de ahí cuando usted quiere saber si un sitio es bueno usted le dice al dueño ven acompáñame a comer si él se come lo que él cocina es por la comida es buena si te dice ay no yo estoy mal del estómago ay la invasión de muebles de L&R 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 de L&R